Música 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 ¡Gracias! 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 que se llama el movidito voy bailando este guapando que le gusta mi amorcito voy a contar si yo traigo sin cual piso suavecito agarramos la parranda por la noche y todo el día comenzamos a mi hijado que cumplió mi alma de vida y así con mi compadre que andamos todavía que bonito es el guapango vamos estoy acordeón se me china todo el cuerpo se me alegra el corazón con el encuentro norteño voy cantando mi canción mañana voy al rodeo voy a mostrar al veneno me gustó con ese toro porque es donde está el dinero tengo mi hijado amigo Chávez que es amigo muy sincero agarramos la parranda por la noche y todo el día comenzamos a mi hijado que cumplió un mes más de vida y así con mi compadre y así andamos todavía que bonito es el guapango vamos estoy acordeón se me china todo el cuerpo se me alegra el corazón con el encuentro norteño voy cantando mi canción con el encuentro norteño voy cantando mi canción con el encuentro norteño lo siento con mi hija por aquí nos heuchtan el troquero ¡André! Traigo dinero pa' casar con mis amigos Y en las cantinas me gusta pa' pelear ¡Hey! ¡Ay, hay en radio todo distinto de calor! ¡Ay, a Maclae voy a gozar del amor! ¡Saben y vota bien de la huevita! ¡En Santa Rosa me contiene a Nueva Flor! ¡Y en Santa Rosa me contiene a Nueva Flor! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! aquí las dejas pues buena suerte bien, gracias bien, gracias a Dios nada más que ya no vienen ya ven ya tienen mucho que no vienen ya mi hijo grande ya tiene muy grande 18 18 las otras tienen de vez en cuando y la que se sirve de él tiene viene cada año a veces a veces por año pero se pasa por ahí no llega para acá porque no se sabe y entonces llega para allá está bien, está bien vamos, ahí vamos ¿Veja que está bien allá? no, solo vamos este señor tiene un negocio también en Tlatelango de hamburguesas en Tlatelango ahí junto a la enfrente de la coca la coca la coca una disco una disco ok está también cerca de la tienda ahorrará y farmacia guadalajara cuando gusten ahí van ricas hamburguesas burritos y hot dogs hot dogs y burritos órale papas con sus papas fritas y todas las cosas las que les gustan a los hijos de nosotros no, nos da gusto qué bueno y aquí andamos aquí andamos aquí andamos aquí andamos y ustedes van para allá para el otro lado también ¿dónde? se van para el otro lado pues ustedes tenemos dos descansos aquí en el centro de la venta nosotros estamos trabajando estamos aquí aquí andamos ahorita aquí andamos aquí andamos aquí andamos aquí andamos aquí andamos aquí andamos